Y el miedo que le tienen a la cabella Yo sabía que iba a doblar desde que yo te vi Te salvaste porque ese día no me dio pa' ti Con la fe en tu fronteas yo se lo metí Con la fe con la pala y la fui Va a doblar, va a doblar ti Va a doblar, va a doblar ti Vente me va a doblar, oye que si se dobla Que no le dieron na' Abre de par de vices, me pasan a mención No me duele sabiendo que tú te estás copiando Y no me la quieren da' A tu me la trinco como quiera, se la voy a quitar A mi me cagaste porque te pone montorra' Esa es mi tío, la gracia mongibla' Esto es por punta que le eres, no te puede comparar Y tú la droga, se te puede disparar, tú eres la para' Yo no sé por qué yo soy para pa' Por tu charia, si no me preocupa' Que te diga que la boda' Si no fue de madrugá' que yo Y es miedo que le tienen a la greña Va a doblar, va a doblar ti Va a doblar, va a doblar ti Tengo otro día pisado, todavía no dormío A mí me gusta el cilindra' y siempre estando un plom prendío Tengo el chucky decidío, que no pueden detenío Andan trío de Gemma, y son todos los monos tan fríos Andan mío, no se lo pasó a ningún pano mío Había corrida con cariño, si te lo tenía perdío El lío es que la razón en el que tengo el lío Yo te digo, si lo empuque, por la recta me crepío Todo frío, que nada más te acuerdas pa' el día Y te voy a prender por un bebé, que entira en el tarío Y te voy a prender pa' el revivir y se caería Tengo un adiós Va a doblar, va a doblar ti Va a doblar, va a doblar ti Ja!, lo de usted es tu cámara, la fly hay que vivir a benederla. Como yo que empecé a vender la escuela, frío con cuerpos no es pa' que yo soy pura candela. Ya aquí las pongo cuando tengo que pon Nao y la tiro por el mismo prayo, pero yo estoy puest, no a buscame un pollo. Menores que me tiran son menores que me follo, que pa' que tienes como yo. Yo no tengo mucho apoyo, pero si tuviera apoyo, lo vendría y con lo cuento compro A mí me gustan salas, casi siempre son banqueras. De las que con tu vino se prende la bellaquera. Tengo la manera, que es más bacana de buscar dinero, y ahora vivo la vida del quiero. Donde quiera que frenamos es un judeo, y eso que estoy en olla, imagínate si llego el monedero. Va doblar, va dobla a ti. Didi 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 didi. Va doblar, va dobla a ti. Didi 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 didi. Dino yo foco, foco, veintisiete foco. Papi yo, dame la luz, yo que no pasame el tono con mi fútbol Ya por el resto, ya por el resto, ya por el resto Yo soy un 45 en la casa, yo soy la cara de capa Yo me tomo de la 412, a mí me hiciera el vlog Vamos con digital y con de platico PINCHE MUSIC